El hallazgo de dos cuerpos en estado de putrefacción dentro de las lagunas de oxidación del sistema de alcantarillado mantiene alarmados a los habitantes del Morro, parroquia rural de Guayaquil, que no están acostumbrados a ver este tipo de escena, como la que vieron la mañana de este 14 de enero, cuando dos trabajadores de Interagua realizaban tareas de limpieza en el lugar, hallaron los cuerpos separados a unos 10 metros uno del otro a orillas de las lagunas. Criminalística, el GOE y la fiscalía se hicieron presentes en el lugar y sacaron los cuerpos del agua. Según información, estaban amarrados con alambres de púas a unas barras de hierro con piedras adheridas a su cuerpo, con cinta de embalaje en la boca y con signos de haber sido torturados. Una mujer de 23 años de edad fue localizada en el sur de Ambato, en el barrio Huachi San José, la madrugada del sábado 11 de enero. Tenía 30 semanas de gestación y fue abusada sexualmente. La joven recibió ayuda de una moradora del sector que informó a un agente de tránsito que patrullaba en la zona. De acuerdo a la denuncia, la afectada habría tomado un taxi para dirigirse a un lugar donde tomaría un bus hacia Riobamba. En el trayecto apareció otro sujeto que estaba escondido en la parte trasera del auto y le cubrió el rostro con una chompa negra y amenazó con un cuchillo. La llevaron a una casa abandonada, donde la ataron de pies y manos para violarla en repetidas ocasiones. Posteriormente, la dejaron abandonada. Además, le robaron sus pertenencias, 30 dólares y el celular. Cuando se recuperó, pidió auxilio.